Y sigo siendo la diferencia Si te vas a mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Y solo te pido Que seas feliz Si te vas a mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes A mí un lugar en mi soledad Para que a ti no te engañen Soy Patti Ray Y sigo siendo la diferencia Y sigo siendo la diferencia